Mía, mía al igual que mi vida, ante los ojos del mundo, ante la luz de este día. Mía, ante la fe y desconfianza, desde tu vientre a tu aura, desde la tierra hasta el sol. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. De pronto apareces en mi canción y sigo amándote. Mía, para apretarte a mi cuerpo. Y sonrojarte conmigo, después de hacerlo los dos. Mía, ante flaquezas y dudas, ante esa búsqueda absurda. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. De pronto apareces en mi canción y sigo amándote. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida, mi loca respiración. Mía, para los altos honores, de intimidad compartida. Mi mente es dinero que hacer, y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción, y sigo amándote Los días pensando en ti, no como ni duermo pensando en ti No quiero y de tanto pensar en ti, voy desbaratando